¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Esta es una pregunta que se ha debatido por cientos de años. Y esto es sumamente importante porque lo que tú creas, si estarás durante la tribulación, si estarás solamente hasta la mitad de la tribulación, o si no estás en lo absoluto en la tribulación, va a ser sumamente determinante para prepararte o no prepararte para ella. Así que vamos a descubrirlo. Lo primero que vamos a responder es ¿Cuándo será la segunda venida del Mesías? Jesús mismo confesó que el día y la hora nadie sabe cuándo será. Ese es llamado el día del Señor. Un día único e irrepetible. Ahora no hay un solo versículo en la Biblia diciendo que Jesús vendrá de manera secreta y que nadie le verá. Mateo 24 o Apocalipsis 1.7 dicen que Él vendrá en las nubes y que todo ojo le verá. Lo que significa que el mundo entero verá el arrebatamiento de la iglesia descrito en Tesalonicense. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedados, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Este arrebatamiento es público, no secreto. Ahora, ¿Cuándo ocurrirá? Vamos a ver los detalles. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 2 al 7. Pero con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nadie os engañe porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora. Espérate, espérate. Pero como cuando vea, yo no lo voy a ver, yo no voy a estar aquí. Son siete años, pero vamos a estar en el cielo y aquí no va a haber ningún cristiano. No, no, no. Entonces, ¿Cuándo es que el Mesías viene para salvar a su pueblo? Mateo 24, 29 lo dice así. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Oye, pero ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ese hubiese sido el momento oportuno para Jesús decirles, No, hombre, tencen tranquilos, porque antes de que todo eso acontezca, antes de la gran tribulación, yo voy a venir por ustedes y me lo voy a llevar. Y luego van a pasar siete años de tribulación en la tierra, y cuando todo pase, entonces viene el fin. Pero no, no es eso lo que le dije. Les dijo todo lo que iba a acontecer, y luego dijo, Y el que persevere hasta el fin, entonces este será salvo. No, Leica, Leica, tú no estás entendiendo. Lo que pasa es que los cristianos se van con Cristo, y luego en su segunda venida, que en este caso sería ya la tercera venida, una secreta y una avenida pública, entonces cuando Él regresa en las nubes, ahí vienen los cristianos con Él en las nubes. Eso es lo que pasa. Claro que sí, Él vendrá, pero con sus santos ángeles vendrá Él, no con los cristianos. Vamos a verlo en la palabra. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, pero recuerda lo que dice Mateo 24, versículo 40, dice que dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Sí, pero mire el contexto en el que está escrito. Esto pasa después de que Jesús describe los acontecimientos de la gran tribulación. O sea, que lo que está significando es que después de todo al final, un grupo será tomado y un grupo será dejado. Es decir, habrá un grupo que será los buenos y un grupo los malos. El grupo que se va con Cristo y el grupo que no se va con Cristo. De hecho, en Mateo capítulo 3, a partir del verso 24, está bastante claro. Yo te lo voy a leer. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Vinieron entonces los siervos y le dijeron, Señor, tú no sembraste buena semilla, pero ¿y esta cizaña? ¿Quieres que las vayamos y las arranquemos? Y él dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la ciega. Y como la Biblia se explica a sí misma, vamos a ver lo que la Biblia está explicando. En el verso 37, Jesús descifra los personajes. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los buenos. La cizaña son los malos. El enemigo es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los cegadores son los ángeles. Ambos van juntos por tribulación. ¿Hasta cuándo? Hasta la ciega. Pero espera, espera, espera. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dice aquí, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Explícame eso. Ok, en primer lugar te lo voy a explicar tal cual está escrito. Hay siete iglesias en el Apocalipsis. A cada una le dice algo diferente. ¿Cómo es que todo el mundo se identifica con esta iglesia, la iglesia de Sardis, a quien él dice, yo te guardaré de la hora de la tribulación, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Todo el mundo dice, esta es la iglesia que yo quiero, con esa yo me quiero identificar, la que no pasará por la gran tribulación. ¿Por qué nadie se identifica, por ejemplo, con la iglesia de Esmirna, a quien el mismo Mesías le dice, no temas en nada lo que vas a padecer? ¿Por qué nadie se identifica con esa iglesia? Ahora, en segundo lugar, vamos a descifrar lo que realmente dice el texto. Porque ya les había hablado en un video anterior, de que la preposición de aquí en el griego puede significar, no solamente de, también puede significar a o el. O sea, que bien el texto pudiera decir, yo te guardaré a la hora de la tentación, en la hora de la tentación. O sea, durante pasa la tentación, la tribulación, la hora de la prueba, que dicho sea de paso, ya les había comentado, que la reina valera contemporánea, así es como está traducido, yo te guardaré a la hora de la tribulación. Entonces, lo que aquí está diciendo es que durante está pasando la tribulación, yo te guardaré. Así como él lo ha hecho siempre, nada ha cambiado en su palabra. Él dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, no dice no vas a pasar por el fuego, no dice no vas a pasar por las aguas, dice que cuando pase, él te guardará. Pregúntate esto, si tenemos temor de siete años de persecución, de hambruna, de terremoto, de falso profeta, de anticristo, entonces, ¿qué clase de cristianos somos? Que cuando llegue el tiempo de la mayor prueba, queremos huir. Si no, pregúntaselo a Daniel, pregúntaselo a Jeremías, pregúntaselo a Sadrach, Mesach y Abedneco, pregúntaselo a Pablo, a Pedro, a cada uno de los apóstoles, que no fueron probados fuera del fuego, sino dentro del fuego. Entonces, la respuesta es sí, los cristianos pasarán por la gran tribulación. Pero, ¿por qué es que nos han enseñado que no pasaremos por la tribulación? La respuesta es fácil, nadie quiere sufrir, nadie quiere saber de tribulación, todo mundo si pudiera evitarse el sufrimiento, qué bueno. Pero esta tribulación es la mayor oportunidad de madurar y de crecer en la vida espiritual. Pero escucha esto, aunque el mundo esté pasando hambre, persecución, falso profeta, anticristo y demás, ¿sabes qué? No he visto justo desamparado. Pero te lo voy a decir como lo dijo Jesús, el que persevere hasta el final. Gracias. 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 Gracias.